Unimagdalena premia la calidad académica. Con la presencia de los padres de familia, la Universidad del Magdalena realizó el acto de reconocimiento de 19 estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas de Estado ICC de 2019 y a 106 que lograron obtener un cupo especial por programa académico. Este tipo de oportunidades son muy buenas, no tanto para las personas afro, sino para todo tipo de personas. Que la Universidad regale becas, cuando uno le reconoce las cosas, siempre es más motivante el esforzarse por ser el mejor. Cada entrenamiento hace que valga la pena este tipo de reconocimiento y es bastante gratificante. El evento presidido por el doctor José Vázquez Polo, vicerector académico de la institución, fue un espacio propicio para el encuentro de los directores de programa con los estudiantes de primer semestre. Era una oportunidad también para compartir con los papás y para que ellos sientan este acompañamiento que la Universidad y desde nuestra dirección tenemos por su logro académico, pero también invitarlos, es un reto, para que se unan a tener una mejor siembra con la Universidad del Magdalena. Quienes recibieron medallas, diplomas y tablets electrónicas como incentivo para seguir por el camino de la excelencia académica. Es más práctico estudiar desde una tablet o desde un computador y otra herramienta más para estudiar. Es increíble, se encuentra la parte humana, la parte emocional y la parte de agradecimiento. Gran Universidad. Estos estímulos son parte del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más influyente e innovadora, sembrando en los nuevos estudiantes la semilla de la calidad y reconociendo el buen desempeño en las pruebas de Estado. Estos estímulos son parte del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más influyente y reconociendo el buen desempeño en las pruebas de Estado.